No va, no va, no va Eso no va conmigo Y señor cura, yo no me caso Eso no va conmigo Porque el día que me case Será de mi propia voluntad Porque el día que me case Será de mi propia voluntad Y no porque me amenace Apunta a Cristóbal de la Tama Y no porque me amenace Apunta a Cristóbal de la Tama Oye, me quieren casar contigo Oye, que eso no va conmigo No, 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 no va Conmigo Ella mira tu padre, tu tío, tu abuelo Eso no va conmigo Ella mira tu padre, tu tío, tu abuelo Eso no va conmigo No, 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 no No, 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 Moral, este ritmo lo bailo yo No, 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 Moral, este ritmo lo bailo yo Mamá, mamá, ay, compra una cosa, pasa José Mamá, mamá, ay, compra una cosa, pasa José Mamá, 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 ay, ay, mamá, pasa José Mamá, mamá, ay, 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 Este ritmo lo bailo yo Ye, ye, ma ya nada más A comprar una cosa Ay, pasa José No va, no va, no va El portero de mi casa dice que no trabajo Que le pregunta a su niña cuando la tengo debajo Mirá que el portero de mi casa dice que yo no trabajo Que le pregunta a su niña cuando la tengo debajo